El día de hoy ha llegado la promo infaltables en tu colección a PlayStation Store. En esta ocasión tenemos una selección de más de 150 artículos con descuentos de hasta el 75%. Como siempre, mis recomendaciones llevan el distintivo sello dorado del canal y los más destacados son... ¿Para PlayStation 4? Ark Survival Ball desde $10, Assassin's Creed Odyssey en su edición de lujo a $20, Assassin's Creed Origins en $15, A Way Out también por $15, Batman Arkham Knight desde $10, Battlefield 1 Revolution a $10 también, Bloodborne en $15, Borderlands 3 en su edición de lujo en $40, Call of Duty Black Ops 4 por $19.79. Que les surge se venda antes de que llegue el modo Battle Royale a Modern Warfare. Call of Duty World War 2 en su edición de oro desde $19.79, el pack de Crash Team Racing Nitro Fueled y Spyro Reignited Trilogy a $41.24, DayZ en $30, Diablo 3 Eternal Collection por $19.79, el pack de Doom y Wolfenstein 2 desde $35, Dying Light The Following Enhanced Edition a $14, Erika en $5, Far Cry 5 por $15, Grand Theft Auto 5 desde $15.00. Gran Turismo Spectre 2 a $22.49, Grid Fallen 30, Grid Edición de Lanzamiento por $18, Infamous First Light desde $11.24, Infamous Second Son a $15, El Einoa en $20, Lego DC Super Villains en su edición de lujo por $22.49, Lego Star Wars El Despertar de la Fuerza desde $8, Little Big Planet 3 a $15, Mafia 3 en $10, Metro Exodus por $24, Middle Earth Shadow of Mordor en su edición de lujo por $10, Middle Earth Shadow of War en su edición definitiva a $18, Need for Speed Heat en $30, No Man's Sky por $22.49, Plants vs. Zombies Battle for Neighborville desde $20, Rage 2 a $30, Ratchet & Clank en $15, Red Dead Redemption 2 edición Ultimate por $40, El pack de Resident Evil Revelations 1 y Revelations 2 desde $16, el pack de Skyrim Special Edition y Fallout 4 en su edición de lujo por $40, Star Wars Battlefront 2 desde $12.49, Star Wars Jedi Fallen Order a $45, The Crew 2 en $15, The Dark Pictures Anthology Man of Medan por $18, The Last of Us Remastered desde $15, The Witcher 3 Wild Hunt edición completa a $15 también, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint edición oro en $33, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands edición año 2 oro por $24, Trials Rising desde $10, Uncharted 4 Deep Zen a $15, Until Dawn en $15 también y Vampyr por $24. Nada para PlayStation VR ni PlayStation 3 y menos para PlayStation Vita, estos descuentos estarán vigentes del 19 de febrero al 3 de marzo a las 10 de la mañana, además continúa la promo de The Division 2 de la cual les hablé en este video de la tarjeta, en dos días termina la promo de juegos retro y remasterizados, así que vale la pena que le echen un ojo también a este video de la tarjeta. Y además esta semana tenemos en rebaja The Outer Worlds a mitad de precio hasta el día 26 de febrero a las 10 de la mañana. Si tienen dudas de los idiomas de los juegos pueden encontrar el enlace en la descripción de este y todos mis videos a mi lista de idiomas de los videojuegos de importación. Recuerden que esta lista es solo una selección mía entre los más de 150 títulos en rebaja. Todos los precios son en dólares americanos y estos al igual que las promociones están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar de país en país, así que mejor pasen a PlayStation Store a verificar estos y todos los demás títulos vigentes. Espero que esta información les haya sido útil, no olviden suscribirse al canal, hay que picarle a la campanita para que les lleguen las notificaciones, dejarme todos sus pulgares arriba, comentarios, comportan este video para que sigamos creciendo con esta comunidad hermosa y yo los veré en la próxima. Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel. Bye! ¡Gracias!